albert pujols profundamente enamorado y listo para la boda así es como ustedes lo escuchan la estrella la estrella de las grandes ligas está listo para casarse por segunda vez después de un divorcio bastante amargo y ciertamente pues no puede disimular tan sencillo como eso señores gracias por ser parte de esta gran familia nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos en instagram publicó una foto con su amada nicole fernández hija de un ex presidente de la república dominicana las sonrisas de la pareja pues son lo más destacado de la imagen irradiando pues pura alegría y satisfacción es evidente que están enamorados y emocionados por pues su futuro juntos tan bendecida de tener de mi vida mi futura mi futura señora pujols escribió albert al pie de la imagen bueno señores hay boda se viene boda por lo que se puede ver pues al ver a su novio haciendo alarde de su relación pública en instagram fernández pues no pudo contenerse dejó un comentario escribiendo te amo tito como también le apodan a albert pujols y col y albert pues se hicieron oficiales en instagram a finales del año 2022 luego de que se disolvió el divorcio del exjugador de los pues cardenales san luis y angels de anaheim con su esposa deitre pujols que me imagino que obviamente ya no llevará ese apellido pues estas fueron algunas imágenes se dieron a conocer con relación a esta nueva relación y todo el mundo pues ya conoce cómo han ido estos pues estos dos tórtolos el dúo tiene pues una diferencia de edad de siete años así sin embargo la leyenda de los cardenales y su prometida lucen radiantemente enamorados jose alberto pujols como realmente es el nombre de albert también conocido como la máquina es un jugador de béisbol profesional ex jugador retirado uno de los béisbolistas con más experiencia que jugó durante más de dos décadas en las grandes ligas representó a tres equipos en toda su carrera en las grandes ligas con los cardenales san luis duró 12 años con los angels duró 9 y uno de ellos con los toyores de los ángeles dejó las grandes ligas con uno de los jugados como uno de los jugadores más condecorados ya que ganó 11 premios all-star 12 campeonatos de las series mundiales 3 mvp muchos premios y muchos trofeos brillantes también pujols era uno de los jugadores conocidos como con mejores conocidos en las grandes ligas por sus resultados la pareja anunció su relación unos meses después de que alber pujols se divorciara de su ex esposa de entre pujols tuvieron un matrimonio ellos de hidre y alberts de 22 años pero no pudieron continuar en esta situación nicole fernández fue novia de de hable pujols fuera de la pujols decimos que fue porque tal vez es su ya es su esposa hay mucha gente que dice que ya ellos están juntos viviendo recientemente nicole quien también es peri periodista compartió una publicación en su cuenta de instagram donde la pareja luce parecido a lo que sería trajes de novios además alber luce sortija de casado por lo que se especula que la pareja ya está casada por el área civil cuando vayan a la boda pues obviamente será un asunto de formalizar estos señores antes de continuar con este contenido queremos por favor pedirles que se suscriban al canal dejen sus comentarios denle like al mismo pues nicole fernández es hijas de un ex presidente de la república americana además también es embajadora de la gf didi en ante la unesco albert y nicole fueron amigos durante mucho tiempo pero después de que alber conectó el cuadrangular 700 ella compartió en su historia de instagram mostrando su amor por él nicole fernández nació en abril en perdón en noviembre 19 del 1987 en santiago los caballeros república americana y actualmente tiene 35 años de edad así es que qué bueno que vive el amor entre albert y nicole fernández a ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia de nación mvp y señores gracias mil que dios les bendiga